Bienvenidos a Ecuador Te Quiero Verde, el especial. El espacio donde no solamente conocemos las principales noticias ambientales sino quienes están haciendo la diferencia y cómo ser parte de esto. Hoy no puedo estar en un lugar más favorito por una persona que le gusten los animales. Me encuentro junto con Eliana Molineros que es la fundadora de Sacha Project en Sacha Project. Nos va a contar cómo fue que Eliana se inspiró para ser quien salva todas las especies de animales salvajes prácticamente del Ecuador. Eliana, bienvenida. Hola Andrea, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué estudiaste y cómo fue que esta pasión por los animalitos llegó a tanto y está cumpliendo con el sueño de tantos que hemos querido durante tanto tiempo ayudar a los animales salvajes del país? Bueno, realmente esta no era mi idea. En algún punto de la vida. Pero se presentó en mi camino la oportunidad de ayudar a un animal silvestre y enterarme cuáles eran los problemas que había alrededor de ellos. ¿Cuál fue este animal? Sacha. Oh, ok, Sacha. El primer ocelote que recibí. Sacha es un tigrillo ocelote, ¿verdad? Sí. Ok, que lo tienes allí. Aquí lo caro siempre. Aquí está Sacha para siempre en el corazón de todos y por eso Sacha Project lleva ese nombre. Sí, porque con él empecé a darme cuenta que había un montón de problemas que no estaban siendo atendidos. Yo siempre he hecho trabajo comunitario, siempre a través de mi profesión he tratado de ayudar a quien sea posible. Y durante, pues bueno, 10 años aproximadamente estuve muy entregada a perros y gatos, que es mi actividad principal. Pero cuando llegó Sacha me di cuenta que este era un sector no atendido, que tenía muchísimas necesidades y que había muy poca información, muy pocos recursos. Así que dije, ok, hay 50 organizaciones para perros y gatos. Así es. Vamos a crear una para fauna silvestre. Sí, si no me equivoco, corrígeme si estoy mal. ¿Cuántas fundaciones encargadas de atender a animales silvestres en emergencia existen en el país? Bueno, realmente lo que nosotros hacemos es dar atención veterinaria inmediata y oportuna. ¿Ya? Como yo en el país, solo reconozco dos organizaciones más. Perfecto. Una que es Fondo Story en Quito. En Quito, ubicada en Quito. Exactamente, en Quito y realmente tiene una estructura totalmente diferente. Nace a partir de la Universidad de San Francisco. Oh, ok. Ellos tienen ya un esquema de trabajo que nace con la universidad. Perfecto. Y fondeado de otra forma. Pues no, es institucional. En Planeta Vida, que es la veterinaria de un excelente colega, el doctor Diego Medina en La Tacunga. Bien, pero también en la sierra. Sí, en la sierra. O sea, las dos ubicadas en la sierra, en la costa y en la Amazonía, ninguno. En la Amazonía, ayuda veterinaria de este tipo, no. No. ¿Qué es lo que sucede con los animales silvestres que no tienen esa oportunidad? Van a centros, centros de manejo silvestre, en donde algunas veces es veterinario, otras veces no lo hay. O recursos que también, porque no se imaginan la cantidad de gastos y recursos, y eso vamos a ver más adelante, que se invierte en esto. Y otra cosa que es súper importante recalcar, es que en un país tan biodiverso como Ecuador, la cantidad de animales silvestres que pueden llegar a cruzarse con los humanos, peor aún tomando en cuenta que Ecuador es un país súper poblado, es el país más poblado de Latinoamérica, de América en realidad, somos 60 ecuatorianos por kilómetro cuadrado, sin contar con los migrantes. Entonces, las oportunidades de que toda esta fauna biodiversa y silvestre se tope, se cruce con la sociedad humana de una manera en la que el animal salga lastimado, es enorme, es realmente enorme. ¿Tú cuál crees que ha sido tu reto más difícil en estos años, en ese dar el paso de perritos y gatos, como decías, que es súper importante y que tiene mucho apoyo, allá la vida salvaje, que es otro mundo? Bueno, el reto, realmente para mí nunca ha sido problema aprender. O sea, yo creo que siempre te vas a topar en la vida con cosas que vas a tener que meterte en el papel y tratar de resolverlas. Y aprender en el camino, exacto. Y es lo que me ha sucedido, o sea, yo de perros y gatos paso ya a atender aves, de las aves están las citácidas, están las rapaces, están las que comen carne, están las que comen frutas, están las que comen solo bichos, o sea, hay una variedad tremenda de animales y que les me ha tocado aprender muchísimo. Yo creo que un, no problema, pero sí una gran piedra en el camino es el tema de los recursos. Cuando yo inicio con Sacha, la razón por la cual inicio con él es primero que nadie sabía qué hacer con él. La persona que me lo trae, lo trae de Vinces, que lo estaban vendiendo en una tienda, no sabía dónde llevarlo. Cuando a mí me relacionan como veterinaria que hace, que ayuda a perros y gatos y me llega a mí, ¿ok? Claro. Cuando me llega a mí, y yo no sabía qué hacer con el animal, dije, ok, porque yo no lo sé, si yo estoy en el medio. Exacto, o sea, es peor todavía, lo que nos toca a muchos activistas, ¿no? Yo no lo sé y nadie más tampoco lo sabe. Y me topé con eso. Ya, me topé con, bueno, inicio con el tema de investigar, qué es lo que sucede, a quién tengo que decirle de este animal, porque de perros y gatos sabíamos que el municipio es la competencia, pero de fauna silvestre, en ese momento para mí era una verdadera incógnita. Hasta que, Ministerio de Ambiente, les informo, ellos me dicen, chuta, qué pena. Para todo esto, todos mis colegas me decían, oh, qué pena, vas a tener que dormirlo. El bicho tenía 10 días de nacido, ¿ya? Y yo no entendía por qué tenía que dormirlo. Y yo decía, no, profesor, hay que darle de comer. Todo el mundo, sí, que no, qué pena, hay que dormirlo. Ya, entonces... Tú veías que nadie podía realmente apersonarse del caso y decir, voy a intentarlo, ni siquiera. Exacto, ok. Sí, no, y realmente todo el mundo estaba convencido de que esa era la única solución para él. Ya. Y en el camino lo he entendido. En el camino realmente no es solo darle de comer. Por supuesto. Es encontrar un lugar que lo pueda rehabilitar. Rehabilitar ocelotes te demora 15 meses, 18 meses de condiciones súper complicadas. La leche no había aquí. No había la leche, lo acuerdo. Hicimos una megavaca para poder comprar la leche. Una locura, el momento. Así es, porque toman una leche especial y cuando hablamos de los recursos, definitivamente hablamos de dinero. Y dinero en grandes cantidades. Y dinero para pagar el tiempo de los especialistas que se dedican a cuidar a estos animalitos. Porque creemos, como siempre, que bueno, como decía Liana, ¿no? Coges el tigrillo, lo suelto de bebé, le das de comer y punto. Ya está. Necesitas volverle a enseñar a ese animal cuáles son, por lo menos, sus funciones básicas. Si no, lo vas a enseñar a cazar y a correr por la pampa, ¿no? No tiene sentido, ¿ya? Exacto. Entonces, ahí empieza, ahí me fui dando cuenta de todos los problemas que había mes a mes con ellos, ¿ya? Cuando llega Sacha, a las dos semanas de yo comunicarlo a través de mi cuenta de la veterinaria. Claro. La gente se empieza a enterar de que alguien puede atender a estos animales y me llega otro celote. O sea, una bebé que se llamaba Zafira, ¿ya? Le pusimos Zafira, ella venía porque estaban quemando en el sector en donde ella vivía. Ya. Ya. Entonces, con quemaduras llegó, la curamos, dijimos, ok. Me acuerdo de ese caso que hablamos de la quema intencional y de cómo la quema intencional produce este efecto de recursos de la sociedad que tienen que ser invertidos para estos animalitos que no tienen quien los amparen, ¿no? Y ojo, un dato importante, Eliana es veterinaria y tiene su propia veterinaria, pero aparte de su veterinaria, que es un éxito en Guayaquil, tiene este proyecto que es Sacha Project, en el cual, como nos hemos dado cuenta, es el corazón y la madre naturaleza de todos estos animales silvestres que le llegan, no solamente de Guayaquil, sino alrededor de todo el Ecuador. Cuando regresemos a este corte, Eliana nos va a contar exactamente a qué se dedica Sacha y sobre todo, y lo más importante, cómo podemos ayudar a Sacha y ser parte de esto. Ya venimos. Hoy vivimos tiempos diferentes, pero con un mismo corazón. Ven y ponle ganas a la vida, enciende ya en ti la alegría, porque viene Dios. Ven, es Navidad, hoy el mundo necesita de esperanza y paz. Ven, es Navidad, separados pero unidos, no podemos lograr con el amor. Ven, es Navidad. El mejor regalo es la vida, cada día es una bendición, deja a un lado en la melancolía, ponle fuerzas al amor. No importa la distancia, si me acompañas con el corazón. Ven, es Navidad, hoy el mundo necesita de esperanza y paz. Ven, es Navidad, hoy el mundo necesita de esperanza y paz. Y sobre todo, cómo podemos ayudar a que estos animalitos silvestres sigan manteniendo esta atención y los cuidados que necesitan para, quién sabe, en algún momento regresar a la naturaleza. ¿Cuál es el fin en realidad de Sacha Project? ¿Cuál es el concepto de Sacha Project como tal? Bueno, realmente Sacha nace a partir de la necesidad de darme cuenta de que esto nadie lo iba a manejar. Así es. Como te decía, empecé con Sacha en junio de 2018 y una vez que yo abro mis puertas para poder recibir fauna silvestre, en cuatro meses más tuve 200 animales silvestres recibidos. ¡Qué bestia! Entonces dije, ok, esto no es algo... Cuando cogí a Zafira dije, donde come uno, comen dos. Claro. Puedo tener de a los dos animales, no pasa nada. A la siguiente semana llegó un mono huyador que era otra nutrición totalmente diferente. Y grande. De una manera diferente. No, pero a bebé. Ah, ok. Lo que más me llegan a mí son bebés. Ok. Porque son los bebés los que se pueden traficar. Claro, claro. Y los que probablemente tienen más probabilidad de sobrevivir después a un tratamiento de una buena atención. No lo creas, sabes, realmente son los que más se mueren también por la necesidad que no podemos cubrir inevitablemente de la ausencia de la madre. Claro, sobre todo un mamífero, ¿no? Poco a poco me he ido equipando. Ya tengo incubadora, tengo peluches que tú les metes baterías y simulan los latidos cardíacos que los puedes regular. O sea, es una serie de artilugios que nos hemos armado para que ellos sobrevivan a tu chica. Increíble. Ya, o ninguno de estos recursos hay en el país, así que me toca comprarlo fuera. El tema también, realmente es problemático por todos lados. Porque, ok, yo me compro un incubador de 4.500 dólares fuera del país, pero eso no me sirve acá para reducir impuestos. Claro, ni siquiera puedes vengarlo de los impuestos. No, y como fundación mismo. Ahora me toca pagar un valor súper alto de impuestos cuando realmente no tengo ese dinero porque todo está en ellos. Pero a lo mejor no en recursos gastados aquí en el país, sino fuera para poder satisfacer sus necesidades. Exacto. Y a través de fundaciones internacionales tampoco te permiten validar eso porque sé que Sacha tiene apoyo internacional porque el proyecto que tú haces es espectacular. Bueno, realmente somos súper nuevos, ¿no? Entonces tenemos apenas dos años. Un año, dos años de creados. Como fundación. Como fundación. Porque el trabajo de Sacha viene mucho antes, así es. El trabajo de Sacha viene desde el 2018, desde junio del 2018. Pero todavía estamos dando, somos muy poquitos realmente, siempre me apoyo en otras ONGs nacionales, en activistas, amigos, y algunas veces para simplemente hacer catarse y desahogarme porque no se puede hacer todo. Así es. Ojalá pudiéramos hacer más. O sea, el fin de Sacha entonces es rescatar especies, rehabilitar y liberar. Exactamente. Y poco a poco espero poder hacer monitoreo de los animales que estamos liberando para saber que nuestro trabajo está siendo efectivo. Así es, eso te quería preguntarnos. Y qué difícil que es en un país, repito, en el país más poblado de América, o sea, el país que más personas tiene viviendo por kilómetro cuadrado, saber o tener la confianza de que cuando tú liberas un animalito a su hábitat lo van a respetar y no va a tener la misma suerte del animalito que te acaba de llegar a la puerta. Entonces debemos tomar conciencia que todo este esfuerzo de proteger a las especies biodiversas que tiene el país no sirve de nada si no protegemos primero su hábitat. Como les he comentado en otros capítulos, la biodiversidad viene en tres etapas. Lo primero que uno debe hacer es proteger el hábitat de ese animal. Si no podemos proteger el hábitat y no nos queda más, protegemos al animal. Entonces empieza una campaña para proteger al animal, que es muy difícil si no tiene dónde estar. Y en el peor de los casos, cuando ya no hay hábitat y ya no hay animales, se habla de la protección in situ. Se habla de la biodiversidad de genes, como lo que hicieron con Lonson George, con el solitario George en Galapagos. Ya no hay dónde tenerlo, no es tal especie, pero guardan su gen en un laboratorio. Entonces, cuando hablamos de la protección a la biodiversidad, nunca se imaginen un animalito en una jaula, porque esa no es la realidad. Él lo que necesita primero es su ecosistema sano para tener un lugar donde liberarlo. Y Eliana, cuéntanos cómo es vivir rodeada de todos estos animales. Por si acaso yo no puedo creer el lugar en el que estoy. Ya me he besuqueado con las anigüeyas. Estamos rodeados de animales. Esto es una maravilla. Se siente una conexión. Los animales están tan tranquilos. Hasta incluyendo a mi amigo que está allá atrás. Pero Eliana, cuéntanos, cómo es esta locura de vivir con todos estos animales. Hay días buenos, días malos, días cansados. Hay días en que me quiero trapar la cabeza y largarme del país. Nunca vas a hacer nada más. Te creo. Sí, bueno, todos los días son diferentes. Realmente una de las cosas más frustrantes en que vivo día a día es el hecho de que todos estos animales han sido de una u otra manera intervenidos por la acción del hombre. Ya. Entonces, tengo días buenos en donde disfruto de la crianza de ellos y trato de hacer lo mejor posible. Te decía hace un rato que en algún momento me tocó criar mapaches. La tragedia de criar mapaches, no te imaginas lo que es. Para empezar, gritan como unos locos hasta que abren los ojos. Su forma de pedir leche es gritar infinitamente para que la ciudad de la entera se entere que existen. Una vez que les ha dado la leche, tienes que sacarle los gases. Si no les sacas los gases, les das cólico y pueden morir por eso. ¡Wow! Ya pueden morir por una obstrucción por gases. Y yo me he quejado de mis hijos. No, 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 no. Entonces te imaginas lo que es tener de paso, hay que ser muy meticuloso con el tema de las horas, tal como un bebé. Claro. Ya, este, cuando van creciendo, nuestra lucha es que ellos vayan separándose un poco porque no queremos que ellos nos asocien con una buena acción al ser humano. Así es. Porque si no, en vida libre van a tratar de otra vez juntarse a ellos. Peor, tipo mapache, tipo zarigüeya, que es muy fácil que se domestique, humanice. Es muy fácil que se domestique, que se impronte, que se apegue al ser humano. Así que conforme va creciendo. Que se amadrine, como dicen en el campo. Amadrine. Así es, esa es la palabra en el campo para escribir cuando uno domestica a un animal salvaje. Es amadrine. Amadrine. No me amadrine el mapache. Exacto. Exacto. Entonces, es una lucha. Es una lucha contra el animal mismo porque finalmente demanda a la única persona que ha reconocido como madre durante mucho tiempo. Así es. Y bueno, al principio cuando no tenía tanta práctica, créeme que me sentaba a llorar. Y decía, no puede ser. Lloraba con el animal. El animal gritaba como un loco porque quería mamá. Yo me ponía a llorar porque yo era la madre afectada. O sea, cuando ya empezaron a crecer y realmente mis espacios no son cómodos todavía para poder rehabilitar. Claro. Y pues bueno, las ingeniaba, armaba jaulas, subía, qué sé yo, mallas, lo que sea. Quédense todo. Es que por supuesto ellos se salían y de pronto un día a tres de la mañana lo tenía trepado en el techo. Dios mío santo. Y yo decía, ¿por qué a mí? ¿Y cómo te diste cuenta que estaba en el techo? Porque se sonó en el techo. Claro, ellos querían entrar a mi cuarto por el techo. Ok. ¿Y era para buscarte a ti? Mamá, por supuesto. Mamá, ¿dónde estás? Mamá en el baño con el niño de tres afuera. Tal cual, es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, yo trepada en el techo a tres de la mañana cogiendo los mapaches. Mientras coges al mapache, no es que el mapache se quede quieto. Claro, obviamente también se quiere soltar. Soltar. Es un no, déjame solo. Yo puedo. Yo puedo. Ven, solo quiero que me vean. En el techo cobre los mapaches. Porque siempre me han venido de par, nunca me han venido solitos. Ya, ok. ¿Y los mapaches vienen de par siempre? Sí, generalmente. Generalmente. ¿Qué es lo más extraño que te ha mordido? ¿Lo más extraño que me ha mordido? Un chichico bebe leche. Un chichico bebe leche. Ok, perfecto. Me mordió tan profundo. Me mordió... Se me estaba escapando. Y como buena veterinaria que soy, dije, eso no va a pasar. Así que yo dije, matar o morir, morir. Ya, siempre voy a coger morir. Y ya, me entregué al señor y le metí la mano. Sabiendo lo que iba a pasar. Por supuesto, se me iba a morder. Así que efectivamente me mordió. Y muerde duro, me imagino. Pero también mi instinto de supervivencia simplemente se ha anulado. Entonces en lugar de retraer la mano como la humanidad completaría, yo me quedo quieta, tranquila, con el animal ahí mientras me muerde. Con el chichico ahí mientras te muerde. Ok. Agarrar el animal, ir al consultorio, yo bueno, ayúdenme a sacármelo. Súper tranquila, ya no entro en pánico, con el animal clavado en el dedo. En el dedo, por favor aflojar. Así, realmente, ¿no? En otra ocasión tuve también, me iban a llevar a la veterinaria un Harry's, un halcón de este huevo. Exactamente. Con las garras que es lo que más se te queda en el... Sí, las garras. La gente crea que el pico, ¿no? Exactamente. Al inicio yo dije, obviamente, el pico es de lo que me tengo que cuidar. Pues no, no tenía tanta experiencia en esto. Y ahorita no es que crea que tenga mucha, pero en definitiva he aprendido algo. Claro, por supuesto. Después de 1500 animales se lo van a ir rescatando. Así es, ya algo prende después, ¿no? Y el animal se escapa, se trepa a un muro. Entonces digo, ok, hay que cogerlo en el muro, obviamente. Hay que trepar la camioneta a la vereda. Tengo que treparme en la camioneta. Al techo de la camioneta, claro. Y yo agarrarlo porque nadie más sabe coger este animal. Lo hago. Y por supuesto que me clavo la garra, toda la garra. ¿En el brazo? No, justo en el pliegue del dedo, pulgar e índice. Ya. Oh, y en la parte más sabecita, claro. Yo con el bicho clavado, así es. Yo con el bicho ahí toda la garra metida, me bajo, tranquila. La chorreaba sangre, mira. Y aparte sacarte la garra, para los que no comprenden mucho, la garra es retráctil. Entonces no es una cosa como sacarte la uña del gato que bueno, está ahí. Esto está ya agarrado de tu piel, literalmente. Yo chorreando sangre hasta la veterinaria, llego, mi papi me dice, ¿qué te pasó? Y yo, nada, tengo metida la garra, ayúdame a sacarla. Y papi, pero no la veo, ¿dónde está? Yo, es que está dentro del dedo, papi. No puede ser. O sea, un escándalo. Claro, por supuesto. Finalmente me saqué la garra y ya, me curé y se acabó. O sea, entre chichicos bebeleches y los Harry's, yo creo que Eliana ya está con la vacuna de COVID, animal, y todos los COVID que pueda venir, literalmente. Vamos a ir un corte y cuando regresemos vamos a ver cómo podemos ser parte de esta aventura increíble que está haciendo Eliana en salvar a los animales en uno de los lugares más biodiversos del mundo. Ya volvemos. Extreme Internet. Ahora con 75 megas por 26 dólares con 60. Instalación gratis. Descuentos en tu tarifa hasta por 12 meses. 30 días de HBO Max gratis. Vive Extreme. Contrátalo llamando al 600-0101 o a través de tu asesor virtual. Los límites solo existen en ti. Por eso te invito a cambiar el no puedo por el voy a hacer. Prepárate para empezar a construir tu mejor versión. Soy Andreina Díaz y esto es Vital Fitness. Vital Fitness. Este lunes a las 11 horas por Vito TVO. Hacer realidad tus proyectos audiovisuales nunca será tan sencillo y económico. En el piso 14 tenemos todo el espacio y los equipos que necesitas para la grabación de tus productos, sesiones fotográficas y producción de videos. Piso 14. Edificio Blue Tower. Avenida Francisco de Orellana, frente a supermercados del Portal. Estamos aquí rodeados de todos los animales salvajes rescatados que se pueden imaginar, incluyendo zarigüeyas, mapaches, mochuelos del Pacífico, loritos, tamandúas, que no hay aquí. Pero más importante, queremos saber cómo podemos ayudar. Porque como dijo Eliana, lo que más se necesita en este tipo de proyectos son recursos. Y si bien las ONG se organizan muy bien y hacen un trabajo enorme, esto no puede estar solamente en manos de los activistas. Las ONG pueden trabajar cuando la sociedad les da los recursos y ellos ponen de su tiempo. Cuéntame, Mariana, ¿cuál es el reto que crees tú que necesita? ¿Le hace falta Sacha para llegar a hacer lo que realmente puede llegar a hacer Sacha? Porque en lo personal yo considero que Sacha Project es la promesa para la protección de la biodiversidad del país. Bueno, realmente lo que nos hace falta es compromiso de parte de la gente, de tener un poco más de conciencia respecto a lo que los rodea y, en definitiva, recursos económicos. Así es. Lamentablemente, no hay que romantizar las cosas, se necesita dinero para hacer cualquier gestión. Ahora acabamos de comprar un collar, gracias a la donación de una persona que ha decidido, Mira, yo te voy a donar esto, un collar de rastreo para un ocelote, que nos ha tomado siete meses en que se construya y hasta llegar a nosotros, y el precio ha sido de 2.500 dólares, para un ocelote de los 35 que hemos manejado en todo este tiempo. Claro, o sea, has liberado 35 ocelotes ya. No, no hemos liberado 35, 35 me han llegado. Ok. De esos de ahí, muchos hemos tenido que eutanasiar, porque llegan quemados gravemente, Claro. O atropellados. De gravedad. Muy bastado, exactamente. Y rehabilitar a un animal silvestre, adulto, es mucho más complicado que uno pequeño. Realmente, cada escenario tiene su grado de complejidad. Porque en el caso de un silvestre, el silvestre no entiende qué es lo que está sucediendo y simplemente quiere irse. Así es, es muy difícil decirle, quédate un ratito quieto que te voy a curar. Exactamente. Con un perro, con un gato, la situación es completamente diferente, porque te quedas con él, le das cariño, haces un montón de cosas y el animal se deja. Un silvestre no. Exacto. Un silvestre hay que luchar contra lo que los está quejando y contra el animal silvestre. Así es, necesitas tecnología, necesitas maquinaria. Totalmente, totalmente. Necesitamos un montón de tecnología, equipos, que son muy necesarios para poder garantizar médicamente su estabilidad y su recuperación. Y después, en el siguiente proceso, la rehabilitación etológica de esos animales, que significa que tienen que estar en una jaula de milímetros cuadrados, lejos, por ejemplo, muy separados los depredadores de los animales que resultan presas, que en este momento yo no puedo brindar eso de ahí a estos animales. Por supuesto, porque los animales se huelen, se sienten, se todo. Y lamentablemente es lo que hay ahorita, ¿no? Yo recuerdo, hace unos cinco o seis años, tuvimos el caso dentro de las ONGs que habían rescatado a un tigrillo. No sé si tú lo recuerdas, dentro de una camaronera, en la parte como atrás de Chongón. En una camaronera habían encontrado a un tigrillo. Y esto se te habla hace más de seis años. Recuerdo haber llamado yo personalmente a una fundación, que si bien no era de vida silvestre, sí tiene un bosque protegido, y recuerdo que la respuesta de ellos era no tenemos recursos para liberar al tigrillo. Yo desconocía del tema. Yo me puse muy brava, muy alterada, y dije, ¿cuánto puede costar soltar al tigrillo si igual está salvaje? Pues me equivocaba rotundamente. Las cosas son mucho más complicadas de lo que uno cree. Este tigrillo que había sido rescatado en una camaronera no estaba listo para ser soltado dentro de este bosque y necesitaba lo que dice Eliana, este proceso de tener una jaula enorme donde un entrenador especial lo pueda como regresar a su hábitat. Y todo eso cuesta dinero. Cuesta un montón de dinero. Cuesta, mira, cuesta hacer la jaula, cuesta mantener al biólogo que tiene que hacer este proceso de rehabilitación, las presas vivas que se tienen que poner para que el animal case, para que aprenda habilidades de cacería, para que aprenda habilidades de escondite, para que aprenda a no ahogarse en una inundación. Entonces son escenarios que tienes que recrear en estas aulas para que el animal salga de eso, aprenda a sobrevivir en esas condiciones y después robarle a Dios para que funcione y liberarlo. Así es, y que lo liberes en un lugar donde no lo vayan a cazar. Esa es la siguiente, ¿no? Claro. Por eso es que es importante hacer el monitoreo, porque ¿qué te garantiza a ti? No hay garantías en ninguna parte del país de que ese animal no va a ser cazado. No vaya a ser cazado, así es. Entonces es importantísimo que entendamos que todos los esfuerzos que hace Eliana y que hacen los activistas, a pesar de que lleguen a tener recursos, no sirve de nada si nosotros como sociedad no estamos enterados de cuál es nuestra parte, cuál es nuestro rol en esta problemática. ¿Por qué tenemos estos encuentros con la naturaleza en donde los animales terminan heridos, desplazados o ya no pueden regresar a sus hábitats naturales? Es necesario que tomemos conciencia que si necesitamos un lugar donde nuestros animales sean atendidos, es porque nosotros les estamos haciendo daño. Y por otro lado, estas personas que están atendiendo a los animales necesitan, aparte de recursos, que todos estemos conscientes de cada paso que hacemos. Porque tal vez no tengamos en estos momentos recursos para donar, pero conocemos a alguien que trabaja con jaulas y que a lo mejor no puede donar una jaula. Esto se puede ayudar de muchísimas maneras. Eliana, quiero que los invites a seguir las redes de Sacha Project. ¿Cómo podemos ayunar? ¿Qué pueden donar? ¿Qué donaciones se aceptan? Porque uno puede tener donaciones de varios tipos, ¿no? Sé que a veces pides leche para los tigrillos, otras veces estamos pidiendo jeringas para otros. Sí. Entonces, ¿cómo podemos saber, enterarnos de qué necesita Sacha Project? Ser voluntarios y ayudarte con esta labor increíble. Yo soy fan, fan, fan de Sacha Project, no lo puedo negar. Cuéntanos, ¿cómo podemos ser parte de esta maravilla? Bueno, yo día a día, la verdad es que las necesidades cambian todos los días. Ya puedo recibir en un día 40 animales, puedo no recibir ninguno, pero tener los 40 animales que me llegaron el día anterior. Así que lo que hago es subir a través de Instagram, es mi red más fuerte en este momento, por la que se me hace mucho más fácil comunicar las cosas al día. Excelente. Tengo las historias destacadas en donde hay diferentes maneras en las que nos puedes ayudar. Si estás en Guayaquil y quieres hacer donaciones físicas, hay una lista en la que puedes revisar en las historias destacadas de cómo ayudar. de vegetales, huevo, pollo, cárnicos, suplementos, materiales de construcción que nos pueden ayudar a levantar jaulas, a improvisar espacios para los animales que nos llegan, hasta poder darle gestión. También tenemos la página web en donde puedes ingresar proyectosacha.org y activar un sistema, tenemos ahí el sistema de donaciones mensuales. ¡Ah, increíble! Que va de 5 dólares hasta lo que quieras donar voluntariamente, ¿no? Tenemos varios mecanismos de recepción de donaciones, puedes acomodarte a cualquiera. O sea, increíble, no hay cómo decir no puedo ayudar. Porque como escucharon, desde alimentos especializados hasta recursos financieros que entran al mente, es lo que más se necesita. Eli, yo te quiero agradecer un montón por habernos abierto este espacio tan sagrado para que ellos estén en paz y se recuperen y tengan este lugar. Realmente yo te felicito. Sacha es una inspiración para todos los activistas de este país. Y los invito a ustedes también a apoyar esto, ser parte de Sacha. Porque como lo decimos, realmente solo se dio una vez. Por esa una vez puedes cambiar el mundo con lo que haces. Por ejemplo, Eliana lo está haciendo a través de Sacha. No te quedes sin ser parte de este granito de arena y apoyar a los que más lo necesitan. Con esto nos dejamos. Volviendo a agradecer a Sacha por abrirme las puertas de este maravilloso lugar. Gracias, Andrea. Agradeciendo a esta nena por no mordernos y solo darnos amor. Y los esperamos para un próximo Ecuador Te Quiero Verde, el especial.